No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Pues esta noche le presento aquí, no hay lugar común, a un escritor, un académico, un intelectual. A Héctor Zagal me da muchísimo gusto tenerle aquí. Es un lujo, un privilegio. Oye, qué gusto estar contigo. Encantado. Pues sí, para mí también es un privilegio estar contigo. Antes de estas charlas son biográficas, pero la verdad es que sí tengo que presumir el libro. El vampiro del virrey está sabrosísimo. Trae muy buenos personajes, trae muy buena trama. Está recién salido del horno. Y además yo espero que también esté sabroso en sentido real, porque hay mucha comida en este libro. Me gusta que mis libros huelan y sepan. A ver, tengo que decirte que antes de ver tu nombre en la portada y de ver el título, otro libro de vampiros, y sin embargo vale la pena, mucho, porque no es solo un libro de vampiros. Utiliza dos colmillos de vampiro para contar una historia mucho más interesante, mucho más rica, incluso en el tema culinario. Así es. Sí, un poco fíjate que la idea era, hay toda una tradición de vampiros, hay toda una tradición de vampiros, pero es curioso, cómo en México, en la Nueva España, teníamos demonios, ángeles, nahuales, lloronas, aparecidos, almas del purgatorio. Pero es curioso que no haya vampiros, que no haya vampiros, aunque luego en el cine mexicano sí que hay vampiros, y que son revolucionarios los vampiros del cine mexicano. Pero a ver, el vampiro como figura relevante en Europa es siglo XVIII, XIX. Sí, o Polidoro. Y nosotros ya teníamos, digamos, nuestro zoológico de seres mitológicos previos. Pero no llegan sino hasta el siglo XX con el cine. Entonces dije, bueno, pues si los vampiros han viajado, si Drácula viajó a Londres y los vampiros de Anna Rice viajaron a Nueva Orleans, juego con esta idea de tener un prototipo de vampiro. Joana Pafi, que es un apellido además, que es en realidad cierre humano, es una familia príncipesca de Transilvania, y me lo imagino en Veracruz. Este personaje, además la protagonista, porque en realidad es una novela de detectives. A mí me gusta decir. Sí, a mí me sorprendió, te confieso, pues claro, porque siempre que uno está leyendo vampiros hay un hombre detective, mundano, que pudo haber sido vampiro, pero acabó del otro lado. Y aquí es una monja de nombre Filotea, que es realmente la que tiene la cabeza bien puesta para hacer esta investigación. ¿Cómo construiste ese personaje? Bueno, hay claramente un guiño a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, es un guiño. Pues lo que pensé es una mujer rica, poderosa, porque algunas monjas tenían muchas relaciones, inteligente, y que ha ido construyendo una serie de amistades, entre ellas con la Inquisición. Era mejor llevarse bien con la Inquisición para poder tener permisos, y que es experta en seres sobrenaturales. Pero al mismo tiempo tiene esta tensión del siglo XVIII, donde ya hay racionalismo, donde hay una tensión entre fe y ciencia, y ella misma la padece o tiene esa tensión. Entonces, cuando le dicen lo de los vampiros, ella, con una buena dosis de humor, dice, no, 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 a ver, aquí los vampiros, en la Nueva España, dice, los vampiros temen el sol, la plata y el ajo. Dice, y en este reino hay cruces de plata por todos lados, sol todo el día, y todas nuestras salsas tienen ajo. Dice, entonces, no va a sobrevivir un vampiro. Y entonces, un poco su lucha es tratar de ver qué es lo que está pasando, porque comienzan a aparecer los cadáveres con los mordiscos. Aunque yo, que soy profesor, suelo decir que eso de los mordiscos en el cuello tampoco es tan sobrenatural, porque mis estudiantes aparecen con... Están en la edad de la enfermedad del beso. Del vampirismo, los lunes, especialmente los lunes. Los lunes es cuando te das cuenta que pasaron un buen fin de semana. Sí, sí. Tienes o vampiros o zombies, ¿no? Algunos que parecen muertos vivientes. Ahora, el 18 mexicano merece novelas escritas ahora, ¿no? Sí. Es un siglo muy rico. En fin, en el mundo, ¿no? Tú lo comparas, es al mismo tiempo que está ocurriendo la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos. Y aquí lo traemos poco revisado, el último, digamos, la última mitad del 18. Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues, a finales del siglo XVIII, la corona española está espantada. Corren a los jesuitos. Yo creo que fue un gran error, pero desde el punto de vista estratégico. Pero está espantada. Le cortaron ya la cabeza a los primos del rey en Francia. Estados Unidos ya está haciendo una influencia y Estados Unidos está, además, tratando de acercarse a la Nueva España. Algo de lo que poco se sabe es que los rusos ya están en Alaska y tienen miedo en el virreinato de la Nueva España por California. Hay una crisis económica, por un lado. Hay nuevas ideas. Pero la Inquisición, la Santa Inquisición como un instrumento político. Absolutamente. Que está bien relatado. Siempre lo fue, siempre lo fue. Pero en este momento lo fue. Sobre todo, ya no se persiguen tanto las herejías, sino lo que se persigue sobre todo es el tema de los libros, como veremos después. Años después, a los caudillos de la Independencia, los persigue la Inquisición y por mandato del rey. Eran otro tipo de colmillos los que les encontraron a esos personajes que nos dieron patria. A mí me impresiona mucho tu doble vida. De un lado, un académico riguroso, estás en el Sistema Nacional de Investigadores, trabajas en filosofía griega, filosofía antigua, y al mismo tiempo un divulgador incansable. Hay una obra tuya que pasa todo el tiempo ahí, el castillo de Chapultepec. Sí, cumplimos 10 años. 10 años ya. ¿Cómo trabaja Héctor Gonzaga? Bueno, fíjate que a mí un maestro me dijo que no había que confundir el rigor académico con el rigor mortis. Entonces, creo que lo que hago yo es nutrirme de historia, de filosofía, y luego jugar con ello. Es decir, traerlo a ver qué dice esto, qué le puede decir esto. Has trabajado distintos momentos. Sí, vamos a ver. A ver, cuando a mí me preguntan en qué época me gustaría vivir, yo digo esta. Si yo te regalara la posibilidad. Esta por tres motivos muy vulgares, y es, hay analgésicos, hay antibióticos y hay WC. Ahora, sí creo... Perdón, si te esfuerzo, ¿cuál de las tres? No, no tienes que contestar. No, está difícil. Yo creo que una época muy atractiva es el siglo XVII, siglo XVIII de la Nueva España. A mí me gusta decir, llevar a mis estudiantes, por ejemplo, de paseo a la Plaza de Santo Domingo, donde estaba el Consulado de Comerciantes, y decirles, señores, chicas, estamos en el World Trade Center del siglo XVII, del siglo XVIII. Y enfrente está el Palacio de la Inquisición. Porque por aquí pasaba toda la plata del mundo, o sea, la plata de la Nueva España que venía... Por eso es tan linda la iglesia de Santo Domingo. Claro, claro. Pero era un centro bien interesante del poder, porque estaban... Ahí no estaba el poder político, ahí estaba el poder religioso, que en realidad era político, pero estaba lo que hoy es la SEP, que es el Consulado de Comerciantes, que controlaba el comercio de la Nueva España. Entonces, era toda la plata que venía desde el norte y desde Taxco, y les digo que se enviaba a China, la plata mexicana llegaba a China y la moneda se resellaba y podía circular en China. La plata de la Nueva España circulaba todavía ya en Estados Unidos independientes y, por supuesto, circulaba en Europa. Y entonces era un lugar donde venía todo el comercio de la seda, los marfiles, los vinos, y era ese lugar. O sea, creo que es un momento como muy interesante, muy rico. A mí me parece que lo que ha pasado con algunos autores es que lo hacen muy pintoresco, como esta literatura de Artemio el Valle Erispe, y que yo creo que a mí me gusta todavía más explorar la Ciudad de México y el Virreinato. Y además, separa uno ahí las enseñanzas que tienes muchas capas de historia que puedes visitar en el lugar. Cambiemos de tema, porque contarle a la audiencia que también la comida te gusta. Y también visitas lugares, divulgas. Tienes incluso una cuenta en redes sociales exitosa con el tema. A ver, esa otra faceta. Sí, bueno, yo creo que siempre me ha gustado comer. En mi casa no sé cocinar, ¿no? Como decía Oscar Wilde, decía un crítico de literatura es un escritor frustrado. Yo creo que algo pasa con... ¿Te habría gustado ese cocinador? No, yo creo que soy un cocinador frustrado y por eso me he ido a la crítica, ¿no? A la crítica gastronómica. Pero platico un poquito la historia. Estaba con mi primer editor hace muchos, muchos años. Me invitó a comer. Había publicado un libro de Aristóteles. Me invitó a comer carne. ¿Quién fue tu primer editor? Oscar René Cruz. Y que tenía... Ellos publicaban... Ellos tenían los derechos de esta colección de qué sé yo de Puff. Y él editaba. Me invitó a comer y entonces le dije, oiga, señor Cruz, fíjese que ya sé que yo soy muy vulgar porque estabas comiendo... Porque cuando yo me acuerdo de La Iliada, pues yo de lo que me acuerdo es que a cualquier pretexto matan una vaca y se comen la carne asada y se sirven con vino y un pan. Y se murió alguien, ganamos carne asada. Y cuando yo me acuerdo del Quijote, pues me acuerdo del quesito que comen con aceitunas. Y pues de Shakespeare, yo me acuerdo que viene la primera receta del Jerez con huevos. Y entonces dije, y los Woodenbrock, la gran novela, pues yo me acuerdo que viene una receta de las carpas al vino tinto. Y entonces me dijo, póngalo por escrito. Hágame un libro sobre esto. Exactamente. Y entonces lo que hice fue simplemente revisar, acordarme de... ¿Cómo se llama ese libro? Gula y Cultura. ¿De qué año es? Debe ser porque ya tiene varias ediciones. La primera debe ser del 2000. Pero lo encuentro todavía en librería. Sí, todavía. Gula y Cultura. Te lo prometo que lo voy a dejar. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo. Y además eso tiene... Y eso me llevó una vez que escribí, porque además escribí, la verdad es que muy inocentemente, diciendo, y el mejor esto en tal lugar lo he comido tal. Y me comenzaron luego a invitar a restaurantes y me ofrecieron en su momento columnas de comida, de gastronomía, que dejé, llegué a tener, que fue la época dorada de mi vida. Porque entonces me pagaban el... Por comer. Por comer. Y me pagaban el artículo. O sea, me pagaban la comida y el artículo. Héctor Zagán, El vampiro del virrey, Gula y Cultura, Imperio. Son muchas las obras. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Pues muchísimas gracias. Y nos regales tu inteligencia y tu cultura en esta conversación. Ya entenderá la gente que si conversas tan sabroso, así igual escribes. Gracias por estar aquí en No Hay Lugar Común. Mil gracias. Le dejo hasta la semana que entra. Nos vemos sábado 11 de la noche. No hay lugar común ADN 40.